Muy buenas noches, bienvenidos ahora a Punta. Hoy tenemos un programa apasionante, ya que vamos a contar con la presencia del único español y europeo, Joaquín José Martínez, que ha salido, ha conseguido burlar la muerte, siendo el corredor de la muerte en Estados Unidos. Fue condenado y finalmente consiguió demostrar su inocencia después de pasar años y años en la cárcel, alejado de su familia, de su hija. Pero antes de hablar con él, queremos pulsar la opinión de un experto sobre esta corriente de diferentes químicos, incluso expertos en huracanes aseguran que el último, el que ha asolado, el que ha devastado buena parte de Florida y de Estados Unidos, ha sido creado por el hombre. La noticia es esta. El químico y activista Patrick Roddy asegura que los huracanes Irma, José y Harvey han sido fabricados por el hombre. Esta es la conclusión a la que ha llegado tras estudiar las imágenes de la NASA, que permiten ver nuestro planeta desde la perspectiva de los satélites. En su investigación, Roddy descubrió pautas sospechosas en las trayectorias de los huracanes Harvey y Irma. El activista asegura que en estas imágenes se distinguen elementos plumosos, bruma y patrones de ola que son habituales en las estelas de agentes químicos pulverizados. Un hecho que pondría de manifiesto la intervención del hombre al haber materiales de geoingeniería alrededor de los huracanes. Esto parece una auténtica locura, pero hay diferentes corrientes de opinión que afirman que sería posible. Hay que decir, eso sí, que el Instituto Estatal de Meteorología niega por completo que pueda ser posible. Y eso sí, no han querido manifestarse públicamente, aunque a nivel privado nos han dicho que no creen en ello. Tenemos con nosotros a Patricio Carrasco. Patricio, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Él es miembro de la asociación Sabemos la Diosfera y miembro de Geoingeniería en España. Afirmativo. Pero, me gusta, afirmativo. Pero, ¿tú sí que crees que esto es posible? Bueno, es decir, como decía Patrick Rudy, las últimas imágenes satelitales que han sido facilitadas por la NASA, pues muestran una clara evidencia de que hay patrones de siembra de nubes, es decir, tanto en inyecciones estratosféricas como troposféricas de aerosoles, patrones también de ondas y todo esto, pues cabe pensar que se ha interactuado con ellos. Entonces, no es la primera vez que se interactúa con huracanes. Claro, pero en caso de que fuera así, que fuera provocado por el hombre, ¿quién los crea? ¿Esto de verdad es posible? ¿Se puede crear? La manipulación climática es un hecho. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en 1978 España mandó a su ministro de Asuntos Exteriores por aquel entonces a Nueva York, ¿vale? Para que ratificara el acuerdo de la Convención Edmont de las Naciones Unidas, en las cuales más de 20 países firmaron en que no podrían manipular el clima con fines hostiles o bélicos. Y estamos hablando de 1978, estamos en el 2017. Por tanto, la... ¿Quieres acercarte que te vas yendo cada vez más? Es que a cada pregunta se me va un paso. Vas a acabar en el plasma, macho. Claro, hablamos de hace casi 40 años. Sí. Por tanto, la tecnología ha avanzado mucho. Claro. Nos deja sorprendido con esto. Quiero que un día hablemos en profundidad contigo y con diferentes colegas tuyos, pero te quiero agradecer que estés con nosotros. Patricio, un millón de gracias. Vale. Pero es así, tenemos que irnos ahora a un tema apasionante y es... Bueno, he resubido el vídeo Patricio Carrasco TV, la hora punta con Javier Cárdenas, porque se oía una voz que molestaba al audio. Entonces, el compañero Gonzo Powers nos ha dejado aquí el enlace para poder ver el vídeo. Y bueno, lógicamente, como habíamos esperado, ha habido enseguida, el mismo día siguiente de la emisión del programa, ha habido un ataque de trolls. Fijaos que en varias webs, en la web cele, pondré los enlaces en la caja de comentarios. Podéis ver aquí como, bueno, se le trolea completamente tanto a Cárdenas como a la televisión española por sacar material conspiranoico, ¿no? Entre comillas. Aquí tenemos otra web, Vertele, que igual las críticas a Cárdenas por abonar las teorías conspiranoicas sobre los huracanes. Mientras, vamos, la guerra climática es un hecho, pero totalmente, un hecho desde 1976 o 78 o por ahí que se hizo el acuerdo Enmod, prohibiendo utilizar las armas climáticas contra otros países, ¿no? Pero con el vacío legal de que en tus propios territorios las puedes utilizar. Entonces, lógicamente, la OTAN en sus propios territorios hace lo que le sale de los cojones y no se esclaviza. Bueno, aquí tenemos otra web, plural. Críticas a Cárdenas por sus teorías sobre los huracanes en hora punta. Bueno, pues lo mismo, la misma historia. Y bueno, el ataque de los trolls, por ejemplo, vamos a ver que no lo he leído. No deberíais dar voz a personas paranoicas con menos conceptos de física que un niño de 6 años. Es un insulto para personas que hemos pasado años formándonos. Hay diferencia entre una mirada crítica hacia el mundo y una paranoica. Vamos, mirada crítica la de esta gentuza, para flipar, ¿sabes? Bueno, y lógicamente, pues, como era de esperar también, no sé si será cierto esto, porque como no veo la tele y no tengo ni idea, pero fijaos, TVS carga el programa de Cárdenas de la noche del martes. Lógicamente, pone que es del día 15 del 9, o sea, el día siguiente del 2017, a las 5 de la tarde. Bueno, pues aquí dice que lo sustituyen por Masterchef, por los niveles de audiencia. Claro, no te van a decir que es que han sacado un tema que no se puede hablar en público y que eso no se puede permitir. Bueno, pues eso, aquí veis la gentuza esta de los trolls, como atacan y como tienen un efecto inmediato en los medios de comunicación, que para eso les pagan a esta gente. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y un saludo a todos.